en el tutorial patchwork de hoy vamos a ver un nuevo sistema de aplicado el aplicado invertido sé bien que te va a gustar es una nueva técnica y nos da para hacer muchas cosas lindas bienvenido al canal si te gusta el vídeo le das like y comentas compartes vamos a empezar para el tutorial de hoy hacer la mini quilt con un copo de nieve vas a tener el patrón en el blog lo puedes bajar e imprimir una vez que ya lo tengas así pon la tela que vas a trabajar el acolchado invertido sobre el patrón y pon alfileres yo puse incluso acá para que no se mueva puedes poner otro más aquí y con un lápiz para telas o un lápiz para dibujo suave marca las líneas una vez que esté así ya podemos quitar los alfileres y quitar el patrón cuando ya terminas de pasar todo el patrón ya puedes retirar el patrón de papel y punto tela debajo de la pieza que vamos a trabajar en el aplicado inverso como puedes ver puedes poner alfileres pero yo puse hilvanes aún no hilvano esta parte pero conforme voy trabajando voy a hacer hilvanes pongo un nudo y al final doy una puntada para atrás para que sea fácil retirarlos una vez que ya está así puesta la pieza principal de tela sobre la base con unas buenas tijeras con buena punta filo en punta vas a cortar la tela a la mitad de las líneas una vez que llegues aquí voltea sin cortar la tela de abajo y haces un corte sin llegar a la línea que está pintada y en las esquinas vamos a hacer un corte en diagonal de esta manera de esta manera yo por ejemplo aquí me sigo acá no llego a la línea corto de aquí a acá y de aquí a acá para ir preparando las piezas donde voy a ir trabajando el aplicado invertido con tu aguja con hilo sencillo supuestamente lo vas a ir volteando con la aguja pero como la pieza es ancha lo puedes pasar con con tus dedos marcar bien voy a meter el nudo abajo y vamos a hacer puntada de aplicado pequeño sobre la línea que de nuestro diseño sobre el patrón vamos a ir llegando aquí cuando llegues acá volteas doblas un lado y doblas el otro para que se forme bien la punta no te preocupes por esto con tu aguja mételo por eso se llama en inglés a empujar con la aguja aplicado de empujar con la aguja y así vamos a ir trabajando puntadas pequeñas yo voy a continuar y voy a hacer todo para darte el paso que sigue cuando ya tengas hecho todo el aplicado inverso de la pieza que estamos trabajando te voy a enseñar aquí en esta línea que les pongo en el patrón dibujé con lápiz en la tela otra línea a un cuarto de pulgada y recorte en la mitad para poder hacer tanto el aplicado de un lado como del otro lado para que quede todo el marco de la minicuelta ahora como puedes ver fui haciendo hilvanes para sostener la tela en todos los lugares aún me falta terminar de aplicar la orilla voy a doblar un cuarto de pulgada todo alrededor y voy a hacer la aplicación con puntadas pequeñas cuando yo lo tengas hecho ya puedes cortar tanto en la guata delgada como la tela de atrás coloca la tela de atrás mirando hacia abajo después la guata y después la pieza que ya tenemos con las aplicaciones ahora como siempre vas a poner seguritos de costura para sostener las tres capas mientras trabajas aquí en en la aguja tengo ya un hilo con hilo para acolchar de color a la tela blanca que estoy utilizando y voy a empezar a hacer el acolchado como siempre de la pieza central hacia afuera la primera puntada hacia atrás y voy haciendo puntadas pequeñas a todo el contorno voy a seguir trabajando toda la pieza y voy a trabajar donde está la tela de colores voy a utilizar un hilo de acuerdo al color de la tela que estoy utilizando y en las partes blancas voy a utilizar un hilo al color al tono de la tela voy a hacer el acolchado empezando a trabajar del centro hacia un lado y del centro hacia los lados voy a terminar la pieza y te voy a decir cómo le vamos a hacer para terminar cuando termines de hacer todo el acolchado puedes ver que también ya recorte la guata a los cuatro lados de la mini quilt y hice el el hilván a los en la orilla y ya recorte la tela de base o la tela de atrás porque en esta ocasión puse una tela que va de acuerdo al tema invernal y a la nieve lo voy a usar para hacer el 10 doblado hacia arriba lo doblas lo corte a una pulgada de ancho de en cada lado lo doblas una vez y lo volteas sobre la sobre la orilla pones alfileres en las esquinas doblas un lado primero después doblas otro lado lo marcas y lo doblas bien para que quede después lo voy a aplicar lo voy a cerrar con puntada de aplicar aquí tengo la aguja lo meto este el nudo va a quedar dentro del del 10 y voy haciendo puntadas pequeñas hasta abajo para que también quede un poco acolchado voy a terminar de hacerlo y te voy a enseñar cómo queda ya terminada la mini quilt como puedes ver ya quedó terminada la mini quiz con el aplicado invertido me gustó mucho trabajar esta técnica da mucho para poder trabajar muchas figuras y espero que te animes a hacerla espero que me cuentes cómo te quedó recuerda que el patrón es gratis y lo puedes descargar en el blog por la parte de atrás queda así se ve el aplicado y va a quedar muy bonito todo el año podría yo usarla así sobre una mesa sobre algún mueble en la casa y en el tiempo de navidad la puedo voltear así y decorar un rincón de la casa muchísimas gracias por ver otro tutorial más si te gustó el tutorial dale me gusta comenta y comparte gracias